¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Qué rico, como siempre, poder saludarlos, conectarme aquí con todos ustedes. El día de hoy vengo con el top 26 de las fotos oficiales de Miss International en el Glam Shot. ¡Suscríbete al canal! Que para miso latino, de alguna u otra manera entraron y me gustaron. Porque para mí es muy importante no solo que sea bella, que sea distinguida, que esté bien vestida, que tenga una bonita pose, sino que transmita. Yo creo que para todo el mundo es importantísimo una reina que sepa transmitir. Y allí es donde pues algunas se quedan, otras se van a la cúspide. Y también vemos que muchas favoritas se bajan en el camino. Pero eso no quiere decir que las que quedaron fuera del top están mal o lo hicieron mal o que ya no están para ser Miss International. Claro que sí, porque eso depende ya del potencial que ellas puedan mostrar dentro de la competencia y no solamente por fotos. Lastimosamente este concurso es más fotos que eventos para nosotros que somos los que seguimos los certámenes. Pero nos toca amigos, nos toca. Así es que aquí está mi top 26 de las fotos oficiales del Miss International 2022. Espero que a ustedes les gusten las seleccionadas. Voy a empezar con una candidata que me gustó muchísimo porque la sentí inocente. No la sentí como uno de los mejores rostros a nivel fotográfico, pero la sentí inocente al mismo tiempo como elegante. Ella es la representante de India. Esta es la foto de India oficial. Me parece súper inocente, muy bonita. La sonrisa me gustó. Yo pienso que transmite bastante. La posición de ella se ve como de chica de alta alcurnia que se ve elegantosa. Y eso fue lo que me gustó de ella. Aparte, si le pueden ver, las piernas, Dios de mi vida, las piernas a mí me dejaron totalmente enloquecido. Y por eso la representante de India la coloco en la posición número 26. Vamos con una chica que me dejó muy, muy, muy atraído. Pero siento que faltó, no sé, que le faltó a la representante de Jamaica. Jamaica, aquí se las muestro. Jamaica es divina. Esta negra es divina, pero siento que no sé. Me gusta su cabello, me gusta su estilo de cabello, pero no estuvo como que bien acomodado, como que era demasiado bulto en comparación a su rostro, que era lo que más tenía que sobresalir. Sin embargo, hubo una bonita armonía de todo su rostro en la mano, la posición de la mano acá en la cara. Creo que estuvo bien lograda. Una mujer súper elegante a la hora de sentarse y eso es importantísimo. Y yo creo que salió bien. Es una foto que me gustó muchísimo. Se las vuelvo a mostrar. La representante de Jamaica para mí es la top 25 de las fotos oficiales de Miss International. Ahora vamos con una reina que yo me siento un poquito engañado con ellas, pero a nivel fotográfico me sigue dando todo lo que a mí me encanta. Es la representante de los Estados Unidos. El rostro de esta mujer cuando la ve a una cámara es absoluto, es bellísima. Los hojazos que tienes son indudablemente divinos. El estilismo que ella siempre utiliza a la hora de fotografiarse creo que le queda súper bien porque la hace ver muy clasuda. Y eso yo creo que importa para la organización. El vestido, el vestido que utilizó es completamente elegante, con clase glamoroso y yo creo que eso le dio más pie a verla tan fuerte. Y miren la posición de las manos, estuvo muy bien cuidada. Se nota que ella tuvo clases en este aspecto, en clases de fotografía y eso me gusta. Para mí es la posición número 24. Ahora vamos con la número 23. La número 23, Italia. Aquí les muestro la foto de Italia. Me parece bella, bella, bella esta niña. Creo que la posición de la mano, aunque de pronto la siento un poquito forzada. Me gusta, me gusta porque al mismo tiempo se ve muy elegante. A ella le queda espectacular el cabello. Así súper liso, súper liso, sin tantas, sin ondas, sin ninguna onda. Yo creo que a ella le luce muy bien. El vestido fue lo que sentí como que muy ñequeñeque, como que le faltó más glam, más, que fuera más glamoroso, más impactante. Sin embargo, a mí ya me parece súper bella. Y el rostro siento que también le faltó como una expresión un poco más fuerte, más dura, más, más como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dime qué es lo que quieres. Algo así me hizo falta. Ok, sigo en el conteo. Y ahora vamos con... La número 22. Bellísima esta niña. Siempre la he considerado un rostrazo. Ella es Costa Rica. Tiene un rostrazo esta mujer, pero lastimosamente la pose es muy forzada. Muy, muy forzada. Se vio como que, hola, te tomo la foto. Ok, listo. Posó y punto. Pero eso no atrae o no transmite. En mi caso no me transmite mucho. Hubiese querido algo más desparpajante, que fuera un poco más suelta, un poco más dinámica. Sin embargo, debo de reconocer que la chica es bellísima, totalmente preciosa, esos ojazos. En esta ocasión a mí me gustó mucho el look que utilizo. Yo no soy mucho de que las chicas utilicen moños, porque siento que eso le hace perder como el fashion así de las candidatas. Pero en el caso de ella me gustó muchísimo. Es que su rostro se permite utilizar cualquier tipo de look. Y el vestido está bien, está normalito, pero bien. Pero bien, la foto está muy bien cuidada. Voy con la siguiente, que todavía tengo mucha fe en esta chica, porque en su nacional me gustó, me sigue gustando. Ahorita me lanzó una mirada como quien dice, Miso, te estás olvidando de mí. Y no me olvido de ella. Ella es la representante de Panamá. Sigue pareciéndome una mujer divinísima, divinísima. De pronto lo que noté fue el atuendo que utilizó demasiado como ejecutivo. La foto era muy cercana, entonces creo que el vestido era corto. Y yo creo que si hubiesen alejado un poquito más la toma, se habría notado a una chica más chic. Sin embargo, se ve súper elegante. Las ondas de su cabello se vieron fabulosa. El contorno de las cejas, la mirada de ella es totalmente fuerte. Y eso me gusta, al mismo tiempo que me da una sonrisa para darme un poquito más de como que de locochonería. Eso me gusta mucho en una chica. La posición de las manos, ahí sí la sentí como que no cuidaron esa parte. Como que no se figuró cómo iban a quedar sus dedos. Y entonces ahí sí me dañó la toma. Y eso es lo que pienso de la representante de Panamá. Sin embargo, me gusta dentro del top. Voy con una candidata que poco a poco la tenemos en cuenta. Pero el rostrazo de esta niña es espectacular. Hong Kong. Hong Kong, súper, súper bella. Miren la sonrisa de esa chica. Es un espectáculo total. La nariz. Eso me dejó, pero súper enloquecido de ella. La nariz. Creo que el look le favoreció muchísimo porque cargaba unos accesorios bastante grandes. Y obviamente, para que lucieran los accesorios, luciera su rostro, era necesario que usara el cabello recogido. Cosa que me gustó porque su cabello se presta para tal. El vestido me encantó. Siento que es muy fashionista. Y eso es importantísimo a la hora de una buena fotografía. Y bueno, la posición de las manos con ellas también me costó un poquito entenderla. Porque como que los dedos quedaron como sueltos. Como que allí, sin pensarlo muy bien. Sin embargo, nos vamos a la foto y tenemos que ver el rostro de esta niña. El rostro de esta niña se come la fotografía. Y eso yo creo que fue su punto a favor. Voy con una chica que si bien no es el más impactante rostro de la competencia. Siento que logró algo muy importante. La representante de Nigeria. Que piel tan bella, quizás un poco retocada. No lo sé. Porque creo que todas las chicas salieron muy, muy naturales. Me gustó este grupo fotográfico porque se vio muy natural. Y la chica de Nigeria tiene un rostro divinísimo. A pesar de no ser un rostro super perfilado. Tiene un rostro divino. Ella tiene una mirada bastante fuerte, bastante atrayente. Y si ustedes se ponen a ver la foto, no sé si les causa la misma sensación que a mí. Me dice como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora con qué seguimos? Mira, dime más. Me veo bella, ¿cierto? Algo así me conecta a ella. Y para mí eso es súper importante al momento de ver una foto de una candidata. Creo que hubo una buena posición al momento de sentarse. Aunque me preocupó de pronto que si hubiese sido una toma más abierta. Se le hubiera visto más de lo que tenía que verse. Pero de resto me pareció súper bien. Las manos estuvieron bien. Es una chica que se ve súper, súper bien. A mí me gustó. La clavícula de ella se ve estupenda. Vamos con la siguiente. Esta chica, lo que más adoré de ella, su cabello. Dios mío de mi vida, Macao, Macao es divina esta niña. Los que sabemos apreciar lo que es la belleza oriental. Sabemos que tiene un rostro súper armonioso, súper atractivo. Me encanta su cabello rojizo encendido. Creo que eso fue un punto a favor. Y cómo lo supo combinar perfecto con el accesorio. Porque cargaba un collar con una súper piedra grandísima roja. Creo que era un rubí o algo así. Pero me encantó. Aparte, usó un vestido que de pronto fue muy sencillo. Pero al mismo tiempo con las decoraciones doraditas y todo eso. Tenía como algo de clase, de glamour, de distinción. Y yo creo que la pose de ella estuvo bien lograda. Un poco ladeada. Y me gustó. Me gustó muchísimo. Y también cómo lograron que su cabellera se viera impactante. A veces piensan de que las fotos son photoshopeadas cuando quedan sus cabellos así. Pero es que las chicas lo tienen bonito. A mí me parece una chica súper espectacular. Y por eso la tengo en esta posición de mi top. Ahora vamos con una reina que si bien no la vemos como angelical. No la vemos como una chica que tenga un carisma resaltante en su foto. Definitivamente fue una fotaza de fotazos. Y es la representante de Grecia. Qué divina. Porque es como una mujer cuando uno va a una cena y se quiere mostrar súper interesante. Siempre tiene como esas miradas así como que me pareces atractivo. Qué me tienes para contarme. Y cosas así. No sé. Pero eso es lo que me provoca ella. Y la posición de la mano. Un poco al mismo tiempo como espontánea. Como desenvuelta. Como que déjame estar. Pero al mismo tiempo cuidó su postura al sentarse. Estaba bien rectecita. La mano súper bien caída. El rostro inspira mucho. Transmite demasiado. Y yo creo que la fuerza fue contundente a la hora de verla a ella. Está divinísima. Divinísima. Ahora voy con una candidata que si bien a mí no es que me ha transmitido mucho. Me parece súper bella. No me transmite mucho. Pero en esta ocasión me dejó muy muy atraído por la naturalidad y la frescura. Ecuador. Ecuador pienso que dio justo en el blanco en ser una mujer que no solamente se mostró bella. Que no se mostró atractiva. Que ese pelazo eso dio un pelazo estupendo. Pero la posición de la mano sobre todo aquí. Me hizo verla súper guau. Súper divina en ese aspecto. El vestido siento que fue el apropiado para verse muy muy glam. Muy destacada. También me gustaron sus accesorios. Siento que el cabello como era bastante ondulado. Bastante vaporoso en el momento de la foto. Los accesorios eran diminutos. Pegaron a la exactitud total. El rostro súper bien maquillado. Estaba bien 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 proyectada. Y por eso la representante de Ecuador me gustó en esta ocasión. Vamos con la representante de este país. Que me gusta muchísimo. Me sigue gustando a nivel fotográfico. Aunque cuando yo la veo en vivo y en directo en videos no es igual. Pero la foto sigue siendo divina. Divina. Y es la representante de Canadá. Canadá. Majestuosa esta chica. Se ve muy muy al estilo. Si a mí me dicen esta chica va para Miss Universo. Yo diría wow. Que bella. Porque se me va como un estilo de Amelia Vega. Este yo la veo a ella y veo a Amelia Vega. El pelazo. El rostrazo. La forma de tomarse la foto. La posición de los dedos de las manos. El vestido es muy atractivo. Y pienso que la chica si logró llamar la atención. Por lo menos a mi persona. En esta fotografía. Y por eso la veo súper súper bien. Y me gustó muchísimo. Una reina que de pronto ustedes ni la tengan pendiente. Pero me encanta. En esta foto me encanta. Aunque el vestido de pronto no conservó. Lo que las otras chicas estaban mostrando. Que era algo más sutil. Más elegante. Siento que la candidata le quedaba perfecto. Y es a Reino Unido. United Kingdom. Hermosísima. Hermosísima. El rostro de esta mujer es súper pícaro. Eso es lo que más me encanta cuando yo veo la foto de una chica. Cuando una reina me transmite picardía. Yo digo esta reina me gusta y punto. No me importa lo que digan los demás. Y eso es lo que hace ella. El peinado le quedó súper súper bien. Aunque se ve un poco quinceañero. Un poco como que adolescente. Pero al final es una chica adolescente. Pero el vestido le da como ese poder. Esa autenticidad y esa fuerza. Al momento de la fotografía. Y la pose. La pose. Si ustedes se ponen a ver a detalle. Cómo quedaron la posición de las manos. Ella le metió una elegancia a la posición de los dedos. Increíble. Esta chica me gustó bastante. 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 Ahora voy con una que a mí me carga loco. Me carga loco. Y quiero verla posicionándose en el top por las Américas. Porque está muy chic esta chica. Yo creo que está haciendo un excelente trabajo. Y es la representante de Bolivia. Bolivia es una mujer que nos está demostrando ser una Miss International en potencia. El rostro se le ve muy de reina. El espectáculo que da ese vestido a la hora de proyectar con ella dentro de la fotografía espectacular. De pronto lo que me evitó poderla poner más arriba. Poderla posicionar más arriba. Es como el cuerpo se ve un poquito encorvado. Quedó como... Está bien ubicada las manos y todo. Pero la sentí como que se encorvó un poquito en la parte baja del cuerpo de la cintura. Y eso fue lo que me evitó poderla llevar más lejos. Aquí la pueden ver ustedes otra vez. Pero de que me sigue fascinando. Esta chica me sigue fascinando. Y siento de que Bolivia va a dar un trancazo en la gran final. Espero que sí porque como ustedes saben Miss International no tiene un perfil definido. No nos informan qué es lo que andan buscando. Pero a mí Bolivia me encanta muchísimo. Esta candidata sencillamente adoré su rostro. Adoré su rostro. Es bellísima Malasia. Malasia qué rostro tan divino. Una pose bien cuidada. Un vestuario que se permitió verla. Súper clasuda. Súper distinguida. Parece una niña de clase alta mimada de papá. Bellísima. Pero bien bien potenciada. El rostro de esta niña es súper armonioso. Y eso me gusta muchísimo. Amo lo que inspira con los ojos. Yo creo que ella habla con los ojos. Y eso es muy importante. Y la cabellera de ella. Yo creo que si ella logra un estilismo un poco más liso. Un liso completo en su cabello. Estaría súper más suprema. Suprema. Esperemos a ver qué puede suceder más adelante. Hay una candidata que a mí me vuelve loco. Loquísimo por su cabellera. También igual que lo hizo Macao. Y es la representante de República Checa. República Checa. Czech Republic. Es bellísima esta niña. Yo siento que ella va a ser una de las grandes protagonistas de la noche final. Adoré muchísimo. El accesorio que se colocó en esta parte. Que creo que es el nombre de ella. O bueno. Es el nombre de la marca. Porque es Chanel. Pero me pareció súper bien. El vestido. Tiene como una combinación de sencillez. Al mismo tiempo que también tiene como de glamour. De elegancia. De fashionerismo. Y la posición de ella al sentarse. Pues obviamente se notó muy interesante. Y ella se dio a mostrar bastante interesante. La posición de la mano. Me gustó muchísimo. Creo que la chica logró una buena foto. Y su cabellera a mí me enloquece. Voy con una niña que me está cautivando muchísimo. Y me agrada que no le echaran tanto brillo en el rostro. Y yo creo que eso la ayudó a verse muchísimo mejor. Y es la representante de Cabo Verde. Cabo Verde. Ella no es de cabello pelado. No vayan a creer. Sino que lo tiene súper recogido. Qué divino. Qué divino le quedó ese cabello súper recogido. El rostro amplio, abierto. Me encantó. Me gustó muchísimo que de accesorios usaras unos topos. O unos accesorios pequeñitos. Porque siento que eso le dio mucho más protagonismo al rostro de ella. Que es armonioso. Súper bien perfilado. Me gustó también de que el vestido no fuera tan locochón. Porque allí yo creo que la protagonista fue ella. La elegancia de su pose al sentarse también. Fue un impacto total. La sonrisa me encanta. Los labios de ella son muy lindos. Así es que esta chica me gustó. Creo que hay una armonía general en su fotografía. Que no les puedo describir más. Porque me volvería loco describiéndola. Es bellísima, bellísima, bellísima. Voy con una candidata que no sé si nos ha escuchado. Pero ha entendido perfectamente el perfil que nosotros vemos desde afuera. De Miss International. Y lo está llevando a cabo. Amo la sencillez de su maquillaje. México. México está súper divina esta niña. Este, el maquillaje muy natural. Bastante natural diría yo. El cabello súper bien fluido. No está tan armada. El vestido se ve elegante. Se ve un vestido bastante llamativo. Me gustó eso. La pose que ella con que se sentó al momento de sentarse. Súper, súper, súper encantadora. Se nota que tuvo clases de cómo sentarse. Y cómo hacer una buena fotografía. Por eso México me encanta. Y la coloco en esta posición. Además, como les vengo diciendo. Los accesorios pequeños. Como los que usó México en estos momentos. Yo creo que les dan más amplitud. A que nosotros podamos ver su rostro más llamativo. Entonces, en este aspecto. México me encantó. Así es que ya lo saben. Una chica que definitivamente nos roba. Nos roba la atención por el rostrazo que tiene. Y es la representante de Cuba. Yo solamente espero que en competencia. A esta niña la hayan sabido. Proyectar. Preparar. Para que dé un trancazo limpio. Porque miren el rostro de esta niña. Eso no puede pasar desapercibido en esta competencia. Dios mío. Es una belleza. Ese cabello lacio. Completamente lacio. Me encantó. De pronto vi un poquito subido de tono. Lo que fue el vestido. Porque era demasiado brillo. Demasiado. Demasiado pedrería. Y de pronto. Como vi el contexto general. De todas las fotos de las chicas. Me parece que como que estaba. Mucho. Como que era como mucho con demasiado. Porque todas estaban como más. A los sencillas. Y ella fue un poco como. Muy brillosa. Sin embargo. No se ve mal. Pienso que se guardó una buena. Una buena foto. Una buena chica. Sobre todo por el rostrazo. Esta chica vende sola. Eso es lo que más me gusta. Esta chica se vende solita. Y me encanta. Me encantó la foto de Cuba. Ahora vamos con. Otra de las candidatas que yo considero. Y siempre consideraré como gran favorita. Y es la representante de Venezuela. Solamente tengo una frase. Para decir sobre esta candidata. Y es. La experiencia. Y la preparación. No se improvisa. Así de sencillo. Que foto tan elegante. Elegancia total. Es lo que vi. En Isbel. Súper súper elegante. La posición de las manos. Increíble. Lo que noté fue que. Veo que sus uñas son cortitas. No tiene las uñas largas. Y de pronto eso faltó. Para verlo un poquito más glam. Pero. El rostro de ella. La posición del rostro. La mirada. El cabello. El vestido. Todo estuvo bien conservado. Bien cuidado. Y me fascinó. Me fascinó la foto de Venezuela. Pienso que fue. Elegancia total. No tengo como más describirlo. Sino. Elegancia total. Me parece que. Con toda la controversia. Que ella está teniendo. En las redes. Venezuela está loco. Si piensa que le están echando tierra. A esta niña. Porque al contrario. Ella le está echando tierra. Y polvorina. A muchas reinas. Y está haciendo su trabajo. Como debe de hacerlo. Y a mí me gusta. Isbel. Me gusta Isbel. Y espero verla. Muchísimo más arriba. Ahora. Top 6. Nos faltan top 6. Y vamos con la representante. De Togo. Esta candidata. Me lo sigue dando. Todo más todo. Cuando las veo. A nivel fotográfico. Porque es. Una mujer. Que se ve madura. Al mismo tiempo. Que se ve empoderada. Sabe cómo proyectarse. A la cámara. Las pestañas de ellas. No sé si serán postizas. Ustedes saben que. Ustedes usan pestañas postizas. Pero se veían súper guau. Le agaban apertura. A los ojos. Me gusta cuando las reinas. Que tienen ojos pequeños. Este. Se echan bastante lápiz debajo. Porque eso le abre. La pupila. Le abre los ojos. Y pues obviamente. Las vemos más encantadoras. Los accesorios. Me encantaron. Porque siento que. Van acorde. Con el largo de su cabellera. Y que no le quitaron protagonismo. Ni a su rostro. Ni a su cuerpo. Ni a la pose. Ni nada. La foto para mí estuvo súper bien lograda. El vestido estaba bonito. Siento que es una reina. Que está potenciándose cada vez más. Y. La veo llegando fuerte a la final. No sé cómo la vaya a ver. El Miss International. Pero yo sí la veo llegando fuerte. Me quedan guau. Me quedan cinco fotos. Cinco fotos. A ver si la favorita de ustedes está por allí. Bueno. Perú. Perú definitivamente. Es una candidata. Que se está jugando la corona. Bien bien jugada. Este. Me estoy dando cuenta. De que ella. Casi todos los vestidos. Que ha utilizado dentro de la competencia. Han sido vestidos como tejidos. Como artesanales. Como que. Y me gusta eso. Porque a la final. Ella tiene que demostrar. Es esa delicadeza. Que le gusta al Miss International. Y todo el mundo sabe. Que esos vestidos. Bordados así. Este. A lo de la abuelita. Me encantan. Porque eso. Guardan muchísimo. Esa. Esa delicadeza. De la mujer. La elegancia. Y. Y en la foto. Definitivamente. Explotó también. Esa. 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 Esa chica. Que yo conocí. En su nacional. Así como que. Inspirada. Como que. Un poco de seductora. De sexy. Y eso. Me gustó bastante. De la representante de Perú. En esta ocasión. Y por eso. La resalté muchísimo más. Incluso. Creo que le dio. Tres cachetadas. A su foto. Oficial. Con corona. Porque aquí. Se ve una verdadera. Miss International. Que no solamente. Va a ser una reina. Que yo digo. Mojigata. Sino que al mismo tiempo. Va a ser muy comercial. Y me encanta. La representante de Perú. Se vio. Súper. Súper. Divina. Ahora voy con la número cuatro. Y wow. Esta mujer. Yo no sabía. Si colocarla de primera. De segunda. De tercera. De cuarta. Porque. Es que las cuatro. Que siguen. Son fotazas. Señores. Pero. Amo. A Alemania. Amo. A Alemania. El rostro. El cabello. Los accesorios. El vestido. La posición. El color de su piel. Esta mujer. Me deja. Loquito. 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 Y me encantaría. Que llegara súper lejos. Pero ya ustedes saben. Que eso depende de la preparación. A nivel escénico. Como llegan al jurado. Su inteligencia. Su oratoria. Ya son muchos aspectos. Pero por ahora. Viéndola. En la foto oficial. Amo a esta niña. Adoro a esta niña. Y siempre veo. Un impacto visual. Al momento de proyectarla. A ella. En cualquier plataforma. Amo a. Alemania. De pies a cabeza. Iba a decir. Pero. Estamos en español. Este. Amo a esta niña. De pies a cabeza. Durante la foto. Aunque no se ven los pies. Pero si se ven. Bueno. De la cabecilla. Hasta el medio cuerpo. Pero. Está muy bien lograda. Y yo creo que. La chica. Demostró ser. Una mujer. Bellísima. En todo sentido. Fuerza total. Le llamo a esta foto. Fuerza total. Y es con la representante. De Brasil. Que. Rostro. Tan. Imponente. Imponente. No sé si ustedes ven. Lo mismo que yo. Pero. Esa dureza. Al momento de mirar. Como quien dice. Wow. Mírame. Porque soy yo. La que va a ganar. Eso es lo que me proyecta ella. Mírame. Que soy yo. La que va a ganar. No me gustó tanto. El vestido que utilizó. Como. Parece como una bata de dormir. Con un poco de plumas aquí. Y eso no me gustó. Parece una bata de seda. De irse a dormir. Y ese poco de plumas. A mí nunca me han gustado. Ese poco de plumas. Que les enganchan. Este. En los vestidos. Siento que no. No va. Pero si me gustó muchísimo. El accesorio que tiene. El accesorio. Me pareció muy lujoso. Incluso. Se me parece bastante. A la. A la medalla del Titanic. Que. Que mostraron en la película. Pero. Si yo veo esta foto. Cada vez que la veo. Enseguida digo. Mírame que yo voy a ganar. A mí me expresa totalmente. Esta mujer. Con ese rostro. Que fue entre carismático. Y no. Pero a mí me parece que. Lo logró muy bien. A mí. Esta foto me encanta. De la representante de Brasil. Y para mí. Es la número 3. De este conteo. Ahora. Voy con la 2. Creo que. ¿Cómo le llamaríamos yo. Esta foto? ¿Qué me dicen ustedes. Que le puedo llamar a esta foto? Porque para mí. Es arrasante. Esta mujer. Que. Elegancia. La de Francia. Valga la casualidad. Que es un lema. Que siempre utilizamos. Y que en ella. Le queda perfecto. Que. Elegancia. La de Francia. Porque precisamente. Ella es Francia. Y. Wow. Me. Me encantó. Porque se ve sofisticada. Se ve elegantosa. Se ve glamorosa. Se ve imponente. Interesante. Yo esta mujer. La veo en cualquier lugar. Cenando. Así como está aquí en esta foto. Y yo me tengo que desmayar. De tanta belleza junta. Me parece que está súper bien lograda. La chica. Hizo la posición perfecta. Con las manos en el rostro. La. La vestimenta. La siento como. Como de mujer. De clase alta. Perdónenme. Pero discúlpenme. Pero es que esto es. Elegancia total. Y por eso. No hay otro nombre para esto. Que como siempre lo decimos. Que elegancia. La. De Francia. Definitivamente. Divina. Divina esta mujer. Ahora me voy con la última. Y la que considero. La mejor foto. Y más que todo. Es porque. Le dio. Tres patadas. Por todos lados. A su foto oficial. Que fue una de las fotos. Que menos me gustaron. Pero. Que yo si decía. Esa chica. Que está en esa foto. Con esa corona. No es la candidata. Que yo conozco. Y que siempre se ha proyectado. Y en esta ocasión. Me dejó. Pero. Remorido. Y estampillado. Y la coloco en la posición número uno. Por la sutileza. La serenidad. La elegancia. Y todo lo que me mostró. La representante de Colombia. Guau. Que fotasa señores. Que fotasa. Veo a toda una Miss International. La veo. Completica. Tanto el cabello. La posición. El carisma. Lo que representa el rostro de ella. Es toda una internacional. El vestido. Tan sencillo. Pero al mismo tiempo. Tan glamoroso. Tan espectacular. Que yo digo. Guau. Pero que le paso a Colombia. En su foto oficial. Si aquí nos esta mostrando. En plena competencia. Alguien supremamente espectacular. Miren ustedes. Es que no me pueden decir. Que no. Que y esa sentada. Tan tan sofisticada. No. Esta niña es. Sofisticación total. Yo siento que lograron con ella. Un buen trabajo. A nivel fotográfico. No se. Quienes tomo las fotografías. Pero yo creo que. El completo de las candidatas. Estuvieron geniales. Muchas candidatas. También me gustaron. Lastimosamente. No las tengo en el conteo. Porque solamente seleccioné. A 26. Eran 20. Pero las otras 6. Me encantaron. Muchísimo más. Y pues tenía que tenerlo. Colombia. Me demostró. Que era todo lo contrario. A que mostraba. Su foto oficial. Y eso es lo que me ha fascinado. De ella. Y chicos. Con Colombia. Me despido de este top. Espero que les haya gustado. Las ganadoras para mí. Creo que. Como ya les dije. El formato. Me gustó. Este. La tema. La temática de las fotos. Me gustó. Creo que Miss International. Se apuntó un 10. Con esas grand shop. De estas grand fotos. Espectaculares. Porque todas las chicas. Estuvieron espectaculares. Y me fascinaron. Entre todas. No sabía cuál elegir. Elegir. Pero. Como ustedes saben. Siempre hay una. En este momento. Me gustó Colombia. Espero que les haya gustado. También mi top chicos. Y que lo hayan disfrutado. Porque. A mí. Si me costó muchísimo. Seleccionar. Este top. Para todos ustedes. Pero como siempre. Quiero traerles. Lo mejor de lo mejor. Besos para todos. Espero que su favorita. Haya estado dentro de mi conteo. Y bueno. Se vienen cosas mejores. Y espero que Miss International. Nos muestre un excelente preliminar. Y que el concurso. Evolucione. Este año. Un fuerte abrazo. Ya saben. Nos vemos en otra ocasión. Besos.